La Sierra Juárez La Sierra Juárez La Sierra Juárez Dios mío. Vale. Esto no es una competición. Es una prueba de manejo de fluidez para asegurarnos de que sabemos qué es lo que estamos haciendo antes de entrar en la cueva. Todo lo que veis aquí, cada una de estas pequeñas y complicadas maniobras se hacen en la cueva. Bien. Eh, cuidado. Piensa dónde se engancha eso. Hacemos este cursillo porque un tipo perdió la vida en esta cueva. Nunca se había entrenado para este tipo de manejo de cuerda y al bajar aterrizó de cabeza. Desde entonces hacemos lo que llamamos un curso de revillay o de reanclaje para probar a todos los que vienen aquí. La mayoría de estas personas tienen mucho nivel. Algunos de ellos son nuevos, gente más joven. Eso está bien. Cambia a rappel. Tenemos un tiempo estándar de 40 minutos para hacer todo el curso, pero la mayoría de la gente que controla lo hace menos de 20. Quítate los enganches. Eso es. Uno, dos, 17 exactos. Eso ha sido de libro, con un par de excepciones. Sí. Mi nombre es Pablo Durana y soy el director de fotografía que va a la cueva. He estado en expediciones en Groenlandia, en la Antártida, que son entornos difíciles. Pero nunca he estado en una cueva tan profunda como esta, ni en una que sea tan complicada y requiera tanta técnica. Esta es una verdadera exploración. Sabemos que Cheve está en la cima de un gran misterio. Esperemos que descubran el pasaje que convertirá esta cueva en la más profunda del mundo. Confirmando que vamos a reiniciar el tren de suministro de reabastecimiento, con suerte, mañana o si no, al día siguiente. Y la gente se desplazará de nuevo al campamento 1 y 2 para el transporte. Cambio. La distancia y la profundidad al recorrer, para llegar al fondo de Cheve, es lo que la diferencia de otras cuevas del mundo. Por lo que este es un esfuerzo enorme y se necesitan miles de kilos de equipamiento y una planificación de meses para llegar hasta aquí. Campamento 1, aquí campamento base. Cambio. ¿Estáis en línea? Necesitamos hablar con vosotros. En la superficie hay un equipo de personas que empaquetan toda la comida y los suministros, asegurándose de la buena planificación de la cadena de suministros para varios días, lo cual permitirá al equipo llegar a la cueva. El túnel del purgatorio está alineado con el sumidero 1. En los últimos 30 años hemos establecido una cadena de campamentos subterráneos que se adentran cada vez más en la cueva. Constituye todo el camino hasta nuestra actual línea de exploración a unos 5 kilómetros de la entrada. Para aquellos que tienen la idea de ir al campamento 5, les voy a decir ahora mismo que las únicas personas que van al campamento 5 son aquellas cuyas habilidades se necesitan de manera específica allí. No es un lugar agradable. Creo que tenemos 10 países involucrados en el proyecto este año. Lo que se desarrollará aquí va a ser el trabajo de un equipo orquestado de individuos altamente capacitados, que necesitan también un poco de suerte. Esta es la última frontera terrestre y es un punto muy difícil. Hemos sitiado esta montaña. Tenemos a 60 personas, tenemos la mejor tecnología y algunos de los mejores espeleólogos del mundo. Y nuestro objetivo es hacer de esta cueva la más profunda del mundo. ¿Crees que podemos arreglárnoslas con un solo rollo de cinta adhesiva? Sí. Tendrá que ser así. Muy bien, el equipo topográfico para medir por arriba y ya está todo. Pesa un poco. Ahora mismo me dirijo a la primera línea del campamento 5 para reunir al equipo líder y dar un gran empuje al avance en la cueva. Es como si fuéramos en la batalla. ¿Todo el mundo está listo? Vamos. Vamos. Desde la entrada son cinco horas de viaje para llegar al primer campamento de suministros. Esta es una entrada en la que puedes volar como un avión. Así que la primera impresión que tienes es que es grande y sigue dándote esa impresión durante todo el camino. La cámara de entrada se extiende varios cientos de metros antes de que puedas bajar a través del suelo hasta el primer paso de cuerda. Y cuando se llega al fondo, se puede escuchar el río Chebe por primera vez. Sí, a más profundidad estaría mejor. Bien, lo pondremos en la pila de salida y alguien que venga en la próxima tanda lo pondrá en su lista para el campamento 2. El campamento 1 es un campamento de aclimatación para la gente que acaba de llegar a la montaña. Te aclimatas a la altitud y a la brutalidad física de subir y bajar cargas pesadas. Quiero ahorrarme tres litros de desayuno. Sí, este es el campamento 1. Actualmente tenemos cuatro almas aquí abajo con unos 60 kilos de comida que se dirigen al campamento 2. Completar el viaje hasta el campamento 2 requiere un descenso muy técnico de una cascada subterránea de 150 metros. ¿Quieres que te espere allá abajo? Cualquier momento que te parezca bien para esperar sería estupendo. Pero no quiero que pases frío. Vas a tener que cruzar, subir un par de metros y hay una línea de travesía. Solo tienes que engancharla con tus dos cuerdas. No hagas el tonto con el puño, Humar. De acuerdo. No te entretengas ahí, pero tampoco hagas nada imprudente. ¡Piedra! Lo peor que te puede pasar en una expedición es que alguien muera. Os lo puedo contar desde mi dura experiencia personal. Me ha pasado cuatro veces. Cuando miras por encima del borde, sabes que allí está la muerte mirándote a la cara. Y por eso tienes que prestar atención a todo lo que haces. Este no sería el mejor lugar para romperse la pierna. Los campamentos 3 y 4 fueron lo más lejos que hemos podido llegar durante 20 años, hasta que encontramos una derivación a una nueva ruta en 2017. Ahora el campamento 5 es nuestro actual frente de exploración. Cuatro días completos de viaje desde la superficie. Un túnel colapsado ha detenido nuestro avance a partir de aquí. Tenemos que pensar más allá. La prioridad es buscar el camino y después vendrá la medición. Sí, ¿por qué perder el tiempo? También asegúrate de que sea del tamaño de Bill, por favor. Eso es un poco más difícil de cumplir. Creo que tener una ruta de avance de menor tamaño que Bill es mejor que ninguna ruta de avance. Estoy de acuerdo. Se puede convertir al tamaño de Bill después. Se puede hacer con ingeniería. Sí. Sean Lewis y Witek Hoffman son nuestros especialistas de primera línea en este momento. Las cosas funcionan como en cualquier juego. Quieres tener a las superestrellas al frente y a todos los demás apoyándolas. Bueno, tengo uno. Me interesé en Cheve cuando llegué aquí en 2018. Trabajo muy estrechamente con Bill. Hemos trabajado casi a tiempo completo coordinando la logística, organizando los datos y creo que toda la gente de esta expedición está aquí porque compartimos el mismo sueño. Si el equipo líder puede encontrar un camino a través del túnel colapsado, creemos que se conectará con un nuevo pasaje que lleva hasta el fondo. Solo hago una revisión mentalmente para asegurarme de que llevo todo el equipamiento. Tengo un martillo percutor y una broca. Tengo un distorsionado sentido de la esperanza. Sean es un personaje interesante. Él era un estudiante de posgrado de física y ve esto muchas veces como un rompecabezas matemático. Sabes que hay pistas en cada paso del camino. Puedes seguir el viento. Puedes seguir el agua. Pero el entorno de la cueva en realidad se comporta como un animal. Piedra. Hola. Así que ahora estamos tratando de hacer un poco de humo y ver hacia dónde va. Cuanto más fuerte sea el humo, esperemos que las grietas entre las rocas sean más grandes. Esa corriente quiere ir hacia arriba. Ha habido humo que parecía ir hacia arriba, lo cual es una señal muy clara de que es más fácil para el aire moverse hacia arriba. Aquí se puede ver que se mueve de esta manera. Oh, sí. Sale fuerte por aquí. Las corrientes pueden ir a lugares que nosotros no podemos, así que la pregunta es si podemos seguirlas. Está subiendo y vamos a ir por ahí. Hay muchas rocas sueltas, así que quédate un poco detrás. El territorio virgen siempre está lleno de rocas sueltas. ¿Puedes agarrarme el casco? No quiero perderlo. Sí. Genial. No tengo ni idea de dónde estoy. No entiendo cómo lo haces. De verdad que no lo entiendo. Muchos de los que están aquí están acostumbrados a estar bajo tierra en situaciones en las que mucha otra gente sufriría claustrofobia o pánico. Quiero decir que esto da miedo, pero yo nunca me asusto. Esto está empezando a verse muy bien. Puedo ver un espacio más grande por encima de nosotros, así que seguimos en el camino correcto. Tenemos que subir a través de las rocas para encontrar el gran espacio de arriba. Ese toque de rompecabezas que tiene la espeleología me encanta. No hay nada que me haga más feliz que adentrarme en algo desconocido. Vaya, demasiado apretado. Por aquí no, por aquí tampoco y por aquí tampoco. Tampoco quiero hacer demasiados movimientos y olvidarme de cómo hemos llegado hasta aquí. Sí, eso ocurre y da mucho miedo. No me gustaría que eso ocurriera. ¿Cómo diablos has podido entrar allí? La gran esperanza es que encuentren un túnel sin piedras. Si eso sucede, podríamos tener varios kilómetros de túnel gigante bajando la montaña sin ningún problema. Sabemos que hay algo por encima de nosotros. Me está volviendo loco. Hemos revisado cinco agujeros diferentes en este punto y ninguno de ellos ha ido a ninguna parte. Pero cada vez que compruebo hay un pequeño espacio y puedo ver algo más grande por encima. Hay un agujero que comprobar. Están en un lugar donde pueden escuchar un eco y es muy prometedor porque hay una gran cámara. Estoy muy impresionado por su determinación. No se detiene. ¿Qué estás viendo ahora? Hay una gran sala justo delante. ¡Sala grande! ¡Dios mío! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Esto es todo lo que tengo que decir. Esto es enorme. Una sensación agradable, ¿eh? ¡Bum! Creo que podría ser una de las salas más bellas de toda la cueva. Ahora vamos a subir. Ser la primera persona en poner un pie en un lugar nuevo en el que nadie ha estado antes es algo muy bueno. Especialmente cuando sabes que hay una expedición entera detrás de ti y todo el mundo espera que haya un gran descubrimiento. Estamos en línea a la espera de lo que nos vayáis a decir. Lo tenemos, Bill. Este es el pozo de perforación. Cambio. Sigue y explícate mejor, por favor. Aparecimos cerca de la cima de la ladera en un pozo que tenía probablemente 15 metros de altura y aproximadamente lo mismo de ancho. Bien hecho, chicos. Una nueva carta sobre la mesa. Este es el descubrimiento que hemos estado esperando. Estamos ahora en el punto de haber llegado más allá de la gran zona de ruptura, la cual había detenido la exploración durante 30 años. Tan inusual y tan bello. El campamento 5.5 será nuestra nueva cabeza de puente para explorar la cueva lo más profundo que se ha hecho nunca. Hay espacio suficiente para dos personas acostadas. Todo lo que hay aquí son rocas afiladas y dentadas. No está hecho para ser habitado. Tuvimos que construir todo. Construimos esta cama. Hazla bonita y plana. Nos protegemos de las goteras. Es muy importante que aprovechemos cada día en este campamento porque la expedición tiene un tiempo limitado y recursos limitados. Y queremos asegurarnos de que el terreno se esté explorando todos los días. Por la república de 5,5. Las cosas no se secan muy bien aquí. No, huele horroroso. Está todo mojado. Puedo notarlo y olerlo. No tengo ropa limpia. He estado usando los mismos calcetines en la cama durante tres semanas. Tengo tres pares de camisas sucias y eso es todo. Así que ya sabes. Después de un tiempo ya dejas de preocuparte por esas cosas. Estar a varios días de distancia de la superficie es una sensación muy impactante. Sabes que hay unos 1.500 o 1.800 metros de roca por encima de ti. Desde luego que no puedes dejar de pensar en ello. He estado aquí seis semanas. En realidad es mi estancia más larga en una expedición. Y también admito que me siento un poco nostálgico cuando estoy fuera tanto tiempo. Hay tan pocas cosas familiares allí abajo comparado con la superficie. Todo lo que te rodea es un poco extraño. En tu vida normal, cuando apagas las luces, al final siempre hay un poco de luz que viene de otro lugar y tus ojos se adaptan. Cuando estás en total oscuridad, los ojos nunca se adaptan. No puedes ver nada. Y para mí es una sensación muy sobrecogedora el haber dejado atrás todo el caos y la estabilidad de nuestras agitadas vidas cotidianas de la superficie para concentrarnos en una sola tarea. Buenas noches. ¿Es seguro subir? Sí. El actual récord mundial de profundidad es de 2.211,934 metros en una cueva llamada Beriovkina, en Europa del Este. Si logramos llegar al fondo de Chebe, batiremos ese récord por más de 457 metros. Si esta resulta ser la ruta principal, tendremos que recoger la cuerda y empujarla hacia allí. A medida que el frente de la exploración se adentra más en la cueva, hay toda una infraestructura de suministro detrás de ellos, que consiste en un número de personas que se multiplica a medida que se acercan a la entrada. Hemos bajado aquí siete sacos de herramientas de 55 litros cada uno, y tenemos unos cuantos sacos de equipamiento de escalada. Sé que vamos a necesitar reabastecer el campamento 3 y seguir avanzando y adentrándonos en la cueva. Esto es lo que diferencia a la espeleología de otras cosas. Es un esfuerzo colectivo. Trabajan como un ejército de hormigas y transportan suministros dentro y fuera para que la gente que está en primera línea pueda empujar. Es más difícil profundizar, porque cada metro que avanzas te aleja un metro más de la entrada. Y ahora estamos en un punto que podría compararse con el lado más lejano de la Luna. 3, 2, 1, 0, todos los ejércitos circulan. ¡Lipto! 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 32 minutos más lejos. Cuando era niño quería ser astronauta. Ok, Neil, podemos ver que te suba la pared ahora. ¡Mierda! 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 Ver a Neil Armstrong y Buzz Aldrin aterrizar en la Luna, eso fue algo que se me quedó grabado en el cerebro. Esto es Houston, leo a la luz y a la luz. Cuando estaba en sexto me interesaba mucho la ciencia. Y mi padre vino a casa una Navidad y me regaló un juego de química de Gilbert. Y yo hacía experimentos de química orgánica de nivel de un estudiante de posgrado en mi sótano. Era el clásico empollón. Ni siquiera empecé a salir con las chicas hasta casi terminar la universidad. Mi objetivo era graduarme y entrar en el cuerpo de astronautas. Y durante nueve años presenté solicitudes. Hacían pruebas psicológicas, tenían pruebas físicas. Recibí una bonita y fina carta que decía que era demasiado independiente para el cuerpo de astronautas. Lo cual agradezco a día de hoy. Formé mi propia empresa y desde entonces he estructurado mi vida en torno a la exploración. Tengo 68 años. He invertido gran parte de mi vida en este proyecto. Quiero explorar tanto como pueda durante mi vida. Y Cheve es ahora mismo el reto más grande que existe en la Tierra, en el campo de la exploración. Creo que Bill sabe que este es el sistema de cuevas más profundo del mundo desde hace mucho tiempo. Y al volver año tras año sin poder llegar hasta el fondo, hace que se encariñe cada vez más. Cheve te dará siempre un pedacito de túnel espectacular y luego, justo cuando crees que vas a llegar, te detendrá. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría, Bill. Sí, si fuera fácil se habría hecho hace 30 años. Exactamente. ¿Qué estarías haciendo ahora con tu vida? Estoy bastante feliz donde estoy aquí. Sí, lo sé. Creo que sería uno de los grandes logros de la vida de Bill y el cumplimiento de un sueño si pudiera vernos batir el récord mundial de profundidad y llegar al fondo del mundo. En este momento, toda la expedición se centra en la misión de las personas que están en el campamento 5.5. Estas personas son las mejores buscadoras de rutas. Lo que hago en el otro lado es planificar de antemano la comida, la logística y todo el equipamiento en el campamento base. Podría llorar ahora mismo. Me alegro de verte. Muy bien, no más arnés. Tenemos un equipo A de desglose por ahí que, con suerte, en el próximo par de días, podría estar más allá del récord mundial de la profundidad. Esta es la oportunidad, compañeros. Ya sabéis que son terrenos abiertos e inexplorados. Descubrid por vosotros mismos cómo llegar allí. El campamento 5.5 estableció nuestra nueva línea de frente en un pasaje inexplorado a nueve kilómetros de la superficie. Ahora el equipo líder necesita encontrar una salida de ese pasaje que lleve a lo más profundo de la cueva. Creo que iremos por aquí. ¡Pum! Hay un gran eco por allí arriba en algún lado. No sé si es del pasaje del que acabamos de salir porque es muy alto y estrecho. Corey ha demostrado ser una superestrella cuando se trata de encontrar un pasaje donde no te lo esperabas. Va olfateando con su sexto sentido. Sabe hacia dónde sigue la cueva y dónde está el camino para entrar en ella. Todo el viento que esperamos notar al adentrarnos en la cueva se mueve por este pasaje. Vaya, eso es lo que estamos persiguiendo durante una semana. Bueno, durante 30 años. Durante bastante tiempo, sí. Llegué por primera vez al sistema Chebe en 2013. Para mí, Chebe es el paraíso. Pero a veces las cosas que tienes que hacer son infernales. Algunos pasajes de la cueva son tan largos que los techos se derrumban. De hecho, los pasajes pueden llegar a cubrirse por completo. A veces se llenan hasta el techo por la ruptura. Creo que ese es el camino a seguir. Pasar a través de una ruptura es como un rompecabezas corporal y estás rodeado de rocas. Si entras en un agujero, de repente se te presentan cinco más. Entonces, si entras en cualquiera de esos cinco, puedes llegar a tener de tres a seis opciones diferentes para seguir. Cuando estás escalando en una montaña, sabes que en caso de accidente normalmente hay un rescate en helicóptero o algo así. Aquí la posibilidad de rescate es inexistente. Creo que era por aquí abajo. Los espeleólogos vuelven a las zonas de ruptura una vez tras otra sin conseguir pasar. Y entonces, un día después de 20 empujones en la acumulación de ruptura, se abre una ruta mágica que te lleva al otro lado de la acumulación. Y entonces, bingo. Dios mío. El equipo en el campamento 5.5 informó de que finalmente había entrado en un túnel de roca sólida. Lo hicimos. Vamos a empezar a inspeccionar desde aquí. A partir de este punto, el terreno es completamente inexplorado. La experiencia de entrar en un espacio que nunca se ha visitado antes en la Tierra es lo más cercano a la sensación de descubrir otro planeta. Eres consciente de que los ojos humanos lo ven por primera vez. Increíble. ¡Qué día! Hemos inspeccionado aproximadamente otro kilómetro y medio. Buen trabajo. Ya lo hemos pasado. Hemos subido 40 metros. Unas zonas buenas y planas. Arcilla dura. Parece que no hay muchas goteras. Así que este es un posible lugar para el campamento 6. Nos sentimos como si este fuera el mejor avance en cualquier exploración de cueva en la Tierra ahora mismo. Buenos días, Bill. Este es el campamento 5.5. Tenemos unos avances interesantes que compartir. Adelante. Tenemos un sitio absolutamente hermoso para el campamento 6. Actualmente está a unas dos horas del campamento 5.5. Bien hecho, chicos. Pensad en lo que necesitáis de nosotros para que esto continúe. Nos vemos allí en un año. Tenemos el maldito toro cogido por los cuernos en este momento. El campamento 6 está a más profundidad de lo que nadie ha estado en la Cueva Cheve. Es el bivac más lejano que alguien haya puesto dentro de cualquier cueva en la Tierra. La esperanza que tenemos es que haya un camino recto desde aquí hasta el fondo. He estado fuera durante algún tiempo. Así que estoy listo para entrar en el gran impulso. Nos vemos allá abajo. Adiós. Adiós. Divertidos. Son cinco días completos de viaje desde la entrada hasta poder llegar y unirme a ellos. Y quiero estar allí por si este nuevo túnel finalmente es el definitivo. Nos vemos en el fondo. Mientras me esfuerzo por bajar, el equipo delantero está explorando la cueva a más profundidad de lo que el ser humano ha estado jamás. Mira este lecho de roca. El camino a seguir está allá arriba. Por una vez, la cueva se está ramificando en muchas direcciones. Es un momento decisivo en la historia de Cheve. Esto es genial. Podríamos tener un buen pasaje la mayor parte del camino. Y este es Colin. ¿Estás listo para ir? Este sí que es un hombre. Vamos a hacer un poco de espeleología juntos. ¿Cómo se ve ahí arriba, amigo? Es un buen pozo de perforación. Creo que tenemos que ir a esta cueva. Voy a buscar en este hueco de aquí. El pasaje se hace más grande. Sigue adelante, ¿eh? Esto parece un agujero de perforación de 5 kilómetros. No está mal. Las cámaras que estamos encontrando ahora son increíblemente grandes. Una sala de 30 metros de altura justo aquí. Y luego la otra sala a la que Adrian está subiendo tiene el doble de altura. Ilumínala, Adrian. ¡Vaya! ¡Madre mía! Es una montaña gigante. ¿Qué te parece? Es increíble. Cheve es imparable. Imparable. El pozo tiene 60 metros de altura y 50 metros de ancho. Creo que este es probablemente uno de los mejores días de espeleología que tendré en toda mi vida. Hemos batido el récord de profundidad de Cheve. Sí, hoy hemos hecho esta cueva más profunda. Cuando se canta es como si hubiera un coro en la cueva. Así que la nombramos la sala sinfónica. ¡Vaya! Ocho días durmiendo en el suelo. Pasé una buena noche, solo que tenía un montón de dolores que antes no tenía. En algún momento, si seguimos a este ritmo, nos levantaremos y diremos que los músculos ya no funcionan. Pero supongo que mientras tengamos cacao podremos levantarnos. Vamos, Campamento 6, dinos que tenéis algo. Campamento 6, el campamento base. Aquí estamos. Hola, Bill. Hicimos la cueva más profunda y mapeamos 2,1 kilómetros allá. Cambio. Muy bien. ¿Es lineal o laberíntica? Es como si fueran ambas cosas. Habíamos estado en esta sala gigante y de repente llegamos a un pequeño túnel y en el fondo había un estanque de agua y ese era el final de la cueva. Era un sumidero, un lugar donde el agua se llena hasta el techo. Pero había esperanza. Hay una enorme cúpula aquí con un posible pasaje también que comienza allí arriba. Hay una continuación allí arriba. Arriba en las paredes había túneles. El desafío era que estos túneles estaban muy arriba en la pared. Nuestro plan era enfrentarnos a esa escalada sin pensárnoslo y a todo gas, porque esa parece ser la mejor opción. ¿A qué distancia vertical total estáis de la pared en vuestro punto más alto? Son unos 40 metros verticales de subida. Cambio. Es una larga subida. Parece que tendremos que escalar. Nos vemos en el otro lado. Nadie ha sido capaz de averiguar cómo seguir adelante. Lo único que se nos ocurre es que tenemos que intentar una escalada en suspensión extremadamente alta. Si vamos a hacer de esta la cueva más grande del mundo, ese es el camino que tenemos que seguir. ¿Qué piensas del campamento 6, Bill? Basado en todas las historias que he oído, alguien hizo un buen trabajo de ingeniería aquí. Sí, tiene encanto. ¿Esto de aquí es la subida? Sí, la parte superior de eso. Estoy de acuerdo con Corey en que todo indica que esa es la cámara. Es donde tiene que seguir la cueva. Los días pasan, tenemos que salir allí ahora. Sé que normalmente mi posición es quedarme atrás y dejar que los demás hagan lo suyo. Pero ahora mismo estamos en un punto en el que si perdemos un día, perdemos la oportunidad de llegar a más profundidad. Lo que estamos haciendo aquí en Chévere requiere un esfuerzo e insistencia enormes. Es una gran expedición. Y he estado en un papel de liderazgo secundario en muchos aspectos. Para que Bill pueda estar bajo tierra, alguien tiene que ser responsable y estar en la superficie. Y nos ha pedido a mí y a Bev que nos encarguemos de ello. Así que sí, tengo que ir a la superficie. Lo cual, por supuesto, no me alegra. Pero así son las cosas. Este es un esfuerzo de equipo y creo que todo el mundo en la expedición tiene esa mentalidad. Incluso aunque algunos de nosotros no podamos tener diferentes opiniones acerca de cómo hacer las cosas. Lo peor es tener que dejar un descubrimiento cuando se está en plena exploración. La emoción no solo surge al comenzar. La emoción surge con la experiencia de ir descubriendo a medida que se produzcan los avances y viendo lo que hay tras cada esquina. Realmente significa mucho para mí formar parte de este proyecto y poder tener el privilegio de estar ahí descubriendo este terreno. Es un viaje de seis horas solo para llegar a donde está la acción. Cuidado, no hagas caer una roca sobre nosotros. Sí, voy a tratar de no hacerlo. Si escucho que algo se mueve, quiero que salgas de ahí. Vamos a entrar en territorio virgen. Puedes pisar una roca del tamaño de una casa y que pase por encima tuyo. Me ha pasado, de hecho. Pero tengo un plan y es demostrar que esta es oficialmente la cueva más profunda del mundo. Está esperando a ser descubierta y tenemos todas las posibilidades de conseguirlo. Vamos a explorar. Estamos, supongo, oficialmente en el sitio del campamento 7. Se podía distinguir vagamente una apariencia blanquecina en el techo. Cristales blancos que sugerían que había un túnel allí arriba con flujo de aire pasando por él. Pusimos el campamento 7 en ese lugar para poder despertarnos por la mañana y escalar la pared de esa cámara, entrar en ese túnel y seguir avanzando. Así que tenemos un día de comida. Nos faltan todos los suministros de aparejo. Nadie ha acampado nunca tan lejos dentro de una cueva. Tenemos un problema logístico gigantesco, ya que podría llevarnos de 7 a 10 días o más llevar los suministros que necesitamos al fondo de la cueva. Y para entonces es demasiado tarde. Así que no te puedes quitar de la cabeza el peso de la lejanía cuando estás allí abajo. Pero hay que darse cuenta de que son oportunidades preciosas. Tenemos el privilegio de estar aquí en este momento. Francamente, esto es lo más al norte que nadie ha estado en este sistema de cuevas. Y con un poco de suerte, encontraremos un camino hacia arriba. Creo que vamos a subir allí. Esta escalada es nuestra última oportunidad de encontrar una salida de esta sala y adentrarnos en la cueva. Lo que estamos buscando es una manera de subir a ese agujero a unos 60 o 70 metros arriba en el techo, que parece ser la continuación principal de la cueva. Muy bien, aquí vamos. Ahora que estamos aquí, vemos que hay dos cascadas entrantes que en realidad podrían suponer una ruta más corta por la pared con menos pernos. No se puede predecir nada en este momento. Tenemos que probarlas todas. Y una de ellas podría ser la que tenga la conexión. ¿Cuánta cuerda hay ahí arriba y cuánta necesitamos? Hay unos 40 metros ahí arriba. Nos estamos quedando sin recursos. Comida, pernos de anclaje, cuerda... ¿Cuánto tienes ahí? Un par de mosquetones extra. Seis. Eso es todo, ¿eh? ¿Estamos listos? Todo el equipo confía en nosotros. Así que vamos a agotar todos los recursos que tengamos. Bill está hecho para esto, definitivamente. Él tiene el optimismo y la determinación suficientes para que las cosas sucedan. Se necesita una cierta personalidad y Bill tiene una determinación como ningún otro. Tiene que haber una manera de salir de esta cámara. Es demasiado grave. Hay demasiado aire entrando en ella. Pero tiene que haber algún agujero furtivo en el techo que sea el camino a seguir. Y por eso tenemos que subir allí y dar una respuesta al equipo. Estás ahí dentro, sin apoyo, por lo que si sufres alguna lesión cuya cura requiere tiempo, como una fractura compleja de una pierna, puedes ir olvidándote. Estamos más allá del punto donde el rescate es posible. Estaba asustado, hasta el punto de tener que decirme a mí mismo que me concentrara en lo que estaba haciendo, porque no había nada más que roca y barro por todas partes. Había pocos puntos donde poner pernos o cualquier otra cosa para poder colgarse. Mientras tanto, estoy mirando el camino desde el fondo y alumbrando con la luz para tener una idea de hacia dónde vamos, porque hay tanta oscuridad en esta sala que ni siquiera podemos ver hacia dónde estamos tratando de escalar. Y ese es uno de los grandes desafíos, escalar una cúpula en un lugar como este. Sin nudo, cinco metros. Cinco metros, de acuerdo. Gracias. No teníamos suficiente cuerda. Teníamos como la mitad de la longitud que realmente necesitábamos. Y te cansas. Las piernas se te entumecen y la sangre no está fluyendo a través de ellas. Y solo te puedes quedar colgado de un arnés por un tiempo en una posición de caída libre como esa. Entonces miré hacia arriba y me di cuenta de que quedaban unos seis u ocho colocaciones de pernos y Gilly me dijo que me quedaban tres metros de cuerda dinámica. Y no hay una forma fácil de salir aparte de colgarse de un solo perno de bloqueo a 55 metros de altura y confiar en que esa roca aguante el perno mientras tratas de salir de allí. Así que había un montón de pensamientos complicados pasando por mi cabeza mientras lo hacía. Lo conseguimos con un poco de cuerda de sobra. ¡Bien! Finalmente llegué a esa última parte para obtener la respuesta. Y lamentablemente, la respuesta se nos cerró. ¡Bien! Vaya por Dios. ¿Así que? Vale. Bueno, esto es todo. Nos quedamos sin pernos, nos quedamos sin cuerda y eso de ahí abajo es una caída que no podemos bajar libremente. Este es el final de la línea. Nos quedamos sin suministros y sin opciones. Pasamos todo el mes de abril con algunos de los mejores espeleólogos del mundo y nos quedamos sin nada. Se suponía que esa escalada iba a ser un éxito. Pusimos muchos recursos en ella. Lo que me encantaría tener es una visión 3D a través de la roca para ver qué hay justo ahí. Nunca se conquista nada allá abajo. En todo caso, la cueva te conquista a ti. Y entonces regresas y dices, bien, no pudimos pasar esta vez. ¿Qué hacemos para pasar la próxima vez? Nos vamos de aquí. Fue un buen último día. Sigo convencido de que es 100% posible conseguir ese récord mundial de profundidad aquí. Si crees que algo está ahí, si crees que vale la pena hacerlo, entonces vas a seguir tratando de hacerlo hasta que lo hagas o mueras. Lo que sucedió este año, que fue una epopeya en mi mente, es que descubrimos 20 kilómetros de nuevos túneles gigantescos cuya escala no tiene precedentes ni siquiera en esta cueva. No hay duda de que este proyecto continuará. Es un proyecto multigeneracional durante varios decenios, que tiene el encanto de ser la parte más difícil de la exploración. Hola. Hola, amigo mío. Hola, amigo. Es genial estar de vuelta en el campamento base. Oh, sí. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Será genial no tener que ponerme este traje todos los días. Ah, vaya. Mi espalda es probablemente lo que más me duele en este momento. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Shave es la primera cueva en la que he estado y fue bastante impresionante experimentarla. Me encanta grabar expediciones reales en las que no sabes cuál va a ser el resultado. No estás escribiendo una historia. Esta es una exploración real. Quiero decir que me siento muy afortunado. Madre mía. Si pudiéramos tener esto en el campamento subterráneo todavía estaríamos allí abajo. Lo que quiero es estar aquí para ese momento especial en el que realicemos toda la exploración desde la entrada hasta el resurgimiento. Eso será especial y valdrá la pena estar aquí. Ocurrirá. No importa que suceda en un año, dos o diez, pero sucederá. Esta será la cueva más profunda del mundo. No importa que sucederá. 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 Gracias por ver el video.